Paz de Cristo para todos mis hermanos. Mi nombre es Magdalena Velázquez Labrada, soy de Huamuchis, Sinaloa, México. Y quiero decirles que soy parte de este grupo del entrenamiento internacional para la liberación y sanidad. Cristo libera. La tarea que nos han dejado nuestros hermanos son los síntomas de opresión demoníaca. En la primera clase nos dieron unos puntos muy importantes para saber y reconocer de qué manera actúan los demonios. De qué manera oprimen a la humanidad y también nos oprimen a los que ya aceptamos a Cristo. A los que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, pero hay demonios que creen tener derecho legal sobre nosotros. Pero gracias a Dios por este medio estoy aprendiendo cuáles son y por medio de las liberaciones que he visto que hace nuestro hermano Roger por el YouTube, estoy aprendiendo cómo echarlos fuera. Gloria a Dios por ello. El punto 19 y el punto 23 yo los reconocí como parte de esa opresión demoníaca que estaban ejerciendo en mi vida. El 19 es con esos pensamientos raros que me venían de la nada. Y el punto 23 con la dificultad para recordar cosas. Esto es algo que yo lo veía como parte de mi vida. Por mi edad pensé, mi amor ya no está como antes. Gloria a Dios. Este, y otros puntos que veía como normales en mi familia. Y me doy cuenta que es opresión. Pero gracias a Dios estoy aprendiendo. Y para ser libre. Para ser libres de todo esto. Y mi familia también. Y poder ayudar a las demás personas. Doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y le doy muchas gracias a nuestro hermano Roger, que es el fundador de este movimiento. A nuestro hermano Roberto, mi hermano Cristian, la hermana Sarita. Señor, Dios los bendiga y me los guarde siempre. Y ánimo, hermanos. El Señor está con nosotros. Bendiciones. 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 Bendiciones.